¡Buenas, gente! Hoy volvemos a Creeper World, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. E intentar mantenerlos a raya también. Y a ver si me hago con un reactor. Por cierto, quedan dos minutos y medio para los ataques de Spora. Al menos necesito un par de Sams para proteger aquí la colina. A ver en qué queda esto, ¿no? De momento esto parece que lo mantenemos bien controlado y creo que aquí con una torreta bien... ¡Hasta que desborde esto! Eso es verdad. Cuando desborde eso, lo vamos a pasar relativamente mal. Voy a construir un Sam aquí. ¡Vamos! 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 Y a ver qué vamos haciendo, ¿no? Vale, otro reactor aquí. Voy a ir los reactores, voy a ir de uno en uno. Construyendo de uno en uno, siempre que pueda. Tecnologías. Todo cuesta un 10% menos. Y ahora con esta última que queda. Vamos a darle un 10% más de velocidad de ataque. 15%, perdón, 15% más de velocidad de ataque. Bien, vamos a montar otro Sam. Protegiendo aquí. Y vamos a necesitar otro Sam ahí. Pero bueno. Poco a poco. ¡Uepa! Finalmente se desbordó, ¿eh? No, va a ser demasiado, compañero. ¡Uf! De la que nos hemos librado. Vale, otro reactor aquí. Otro Sam aquí. En la colinilla. Y esto ya está protegido. Vale, por aquí creo que no se van a poder expandir. De momento al menos. Entonces vamos a aprovechar. Vamos a intentar pillar todo el terreno posible. Voy a necesitar más morteros también. Y un par de velocidad no vendrían mal. Vale, al menos tenemos ya suficiente munición. Tanta que igual es hora de reforzarnos con más blasters. Pero bueno, vamos a construir lo de la velocidad. Y ya me pongo con el tema de los reactores. Vamos a meter ahí uno o dos almacenes. No los construyo nunca, pero es que tampoco les veo yo mucha... Mucha historia. Más colectores por la zona también. Bien. Otros tantos reactores. Y ha llegado el momento de reforzarse con blasters, yo creo. Ahí estamos. Tenemos una buena zona que nos acabamos de mangar. Adelantamos. Perfecto. Morteros adelante. Igual necesitaríamos otro SAM para reforzar aquí el frente. Que ya veis que antes vinieron tres y los dos primeros acabaron la munición del SAM. Y el tercero nos la lió porque, no sé, tuvimos suerte. No sé, algo ocurrió ahí raro. Dos ahí, uno ahí y otro aquí arriba. Seguimos tirando también de colectores. Y ahora toca empezar a construir un auténtico ejército de blasters. Creo que con seis vamos bastante bien. Lo primero va a ser despejar esta colina. Vale, ahí los tenemos. Están a ello. Vamos a montar otra tandada de reactores. Casi nada, ¿eh? Vale, ataque de esporas. Va, ni tan mal. Otro colector aquí arriba, de hecho. Y vamos a empezar a desplegar ya. Vamos a empezar a desplegarnos en serio. Seis torretas al frente. Vamos a empezar a desplegar. Perfecto Nada, pues estos van a asegurar la colina Esto ya lo podemos asegurar De hecho Vamos a tirar por aquí Vamos a mover el Sam Que yo ya no me fío de nadie Vale, perfecto Tenemos la línea esta cerrada Ahí estamos Metemos otro de velocidad aquí Y que sirva de unión Otros dos, de hecho Que sirvan de unión aquí Y nos expandimos un pelín más Por esta zona A ver, tú aquí Colector en esta zona Y colector O Andres Y Y Y Y Vamos a reforzar. Este ya lo cegamos. De hecho vamos a montar más blasters aquí. Y tenemos un minuto para prepararnos. Vamos a montar Sams de refuerzo aquí, aquí y aquí. Nos queda este de aquí, a todo esto. Vale, uno en un rato. Dos anulados. Ya está, el ataque aéreo ha sido también un fiasco. Y digo fiasco por no decir puta vergüenza, pero bueno. No me voy a quejar. ¿Qué? ¿Qué coño ha pasado aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. Antes de que se líe. Que ahí no tengo a nadie defendiendo. Colectores. Aquí y aquí. Vale, con esto deberíamos ganar. Perfetto. Perfetto. Muy bien. Tercer mundo. Pausita. Vamos a ver, ya estamos en la parte más alta. No hay ataques aéreos, perfecto. Mortero entonces y colectores. Vamos a tirar... Bueno, no hay tecnología, así que... Realmente... Nos da un pelín igual. Pero bueno, dándonos un pelín igual, nos deberíamos acercar ahí. A ver, vamos a tener que avanzar por dos zonas. Por qué nos vamos a tener que acercar aquí. Aquí, concretamente. Y también estaría bien acercarse a esta zona. Para mantenerlos en dos sitios distintos. Vamos allá. El mortero lo vamos a mandar aquí. Y luego aquí quizás un blaster para ir manteniendo las formas, ¿no? Digamos. En cuanto se acabe de construir el mortero, voy a montar un reactor y luego un blaster. Por ese orden. Esperemos que no sea lo suficiente para que estos puedan desbordar. Montamos este aquí también. Y que ya haga de comunicación. Y nada, hay que ir expandiéndose básicamente, ¿no? Y nada. Vale, ojito, porque ya se me están descontrolando. Vale, ojito, porque ya se me están descontrolando. Puedo montar un colector aquí. No me va a salir a mí muy a cuenta, pero bueno. A ver qué sale de aquí. Vale, tenemos la torretita. La vamos a enviar ya a mantener a estos ocupados. Eh, reactor. Un par ya. Y ahora torretilla blaster. Y vamos a ir construyendo mortero aquí. También para mantener a las mareas de la porquería ocupadas. Más que nada para que no desborden en esta parte. Vamos a necesitar también un blaster. Siempre es bueno tener uno por ahí. Para lo que pueda surgir. Seguimos extendiéndonos con colectores. Vamos a colocar otro par de reactores. Vale, y el blaster aquí. Antes de que estos se vengan muy arriba. Que ya los veo yo. Espera, no puedo mejor... Mejor intentar pillar el máximo posible y ya. Vale, de hecho vamos a empezar a expandirnos también por aquí. Vamos a colocar de velocidad para interconectar varias redes. Y ya creo que podríamos empezar a montar algunos que otros blasters para tener en reserva. Vale, vamos a quedarnos quietos de momento. Tengo demasiadas cosas en construcción ahora mismo. Vale, pero ahora ya estamos terminando los blasters. Perfecto, blasters terminados. No lo puedo... No he podido colocar este de velocidad a más mala hostia. Porque me ha quitado un montón de espacio. Pero bueno. A ver, porque aquí ya se está expandiendo sin control esta mierda. Vamos a tener que hacer una... Reducción forzosa, digamos. Ojo. Que se lía. Se expande, se expande sin control. Se expande sin control. Y no somos capaces de... Igual si abrimos un hueco... Si nos abrimos camino por aquí, por el centro, igual somos capaces. También os digo, no vendrían mal unos drones. Unos cuatro concretamente vamos a montar. Quiero decir, las torretas están de puta madre. Los blasters están de puta madre. Los morteros de puta madre. Pero unos cuantos drones en mapas como este. Que aquí realmente no estoy haciendo mucho. Pero es que aquí es donde se está acumulando lo que está desbordando aquí abajo. Entonces vamos a intentar joderles por aquí. Y vamos a hacer coincidir los asaltos de los drones. De los bombarderos drones. Con los avances de las torretas. Para ir despejando. Podríamos incluso intentar abrir un camino. Así en línea recta. Hasta los emisores. Hablando de eso. No me vendrían mal más reactores. Y digo yo, aquí no estamos haciendo absolutamente nada. Así ya pillamos algo de espacio también. Y aquí me caben cosas. Una vez que estos generadores estén listos. Pues ya será otra cosa, ¿no? Es que realmente ya se me ha descontrolado la situación. Por eso necesito los drones. Vale, vamos a empezar a saltar donde duele. Vale. 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 ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fijaos cómo retroceden! Ahora es cuando hay que abrirse camino Este es el momento de abrirse camino Dejamos alguna torreta, eso sí Para que nos mantenga a cubierto Y ya está, tenemos un emisor Tranquilito Más o menos Un emisor más o menos tranquilito Otros cuantos reactores Y vamos a traer también algún que otro blaster Vamos a despejar esto que se ha quedado por ahí Y vamos a asegurar esta parte ahora ¿No? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Vale, más torretas extra. El mortero casi lo vamos a tener que traer para aquí. Vale, ahora vamos a asegurar esto, que será por torretas. Vale, voy a mandar dos torretas. Y ya está, está anulado. Ahora solo tenemos que llevar la conexión a alguna de ellas, ahí está. Y esta zona queda asegurada. Ahora colectores por aquí. Y empezamos a sacar torretas de la zona. ¡Suscríbete al canal! Perfecto. Nada, pues hay que aguantar aquí un poquito. Y ya, en cuanto consigamos este, lo tenemos. Y aquí también me sobra esta torreta. Y de hecho esta de aquí también sobra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a mandar colectores Y con esto queda todo el mapa asegurado Ya estaría Ya no hay expansión posible del Creeper Perfecto Y nos vamos al cuarto mundo Y pausita, vamos a ver Complicado esto A ver, nos podríamos venir aquí No, tampoco, porque está el emisor Y perderíamos demasiado tiempo yendo hacia ahí Vale Mortero, eso es lo principal Y vamos a tratar de ganar Todo el espacio posible Todo el espacio posible Y luego un blaster por ahí en alguna parte No tenemos ataques de esporas, lo cual es bien Pillamos tecnología Y esta tecnología estaría bien pillarla también Quizás con Relays A lo rápido Nos puede salir mal la jugada Pero bueno, al menos lo intentamos También me gustaría tener un blaster Cuanto antes Porque se podría expandir por aquí Y salirse nos de control Aquí Aquí vamos a tener que poner blasters Aquí el mortero igual puede Bueno no, podríamos Un blaster podría anular a este cabrón De hecho Con bastante facilidad Fijaos lo que os digo Un blaster aquí Se puede cargar este emisor Así de claro os lo digo Y ya es un capullo menos Vale, ya casi vamos a tener El mortero Lo primero va a ser Rango de disparo Yo creo Y si tenemos esto Pues construcciones más rápidas Vale, tenemos mortero Rápidamente ahí Vale, tecnología Que va a ser Rango de disparo Y la torretilla Ahí ya A mantener Y en cuanto esté esto construido Aquí arriba A anular a ese cabrón Dicho esto Vamos a montar Más colectores por aquí Y un par de velocidad También Para que los paquetes Viajen más rápido Vale, vamos a tener otra tecnología Que va a ser Que se construyan las cosas Un 20% antes Y aquí vamos a conseguir Otra tecnología De hecho este también Lo podríamos anular fácilmente Pero claro Necesitaría otro blaster Y me vas a montar también Otro relay aquí Otros dos Relays de hecho Pues este blaster Ya sabemos a dónde Lo vamos a destinar Porque entiendo Porque entiendo Que en cuanto Acabemos con el emisor Esto va a retroceder Vale ¿Qué podemos hacer? Producir más energía Por supuesto Vamos a montar Y vamos a montar Unos cuantos reactores Unos cuantos de nada Vale, ahí está Los paquetes van a viajar más rápido Y verás tú Verás tú las risas Bueno, de momento Vamos a mantenerlo aquí Porque no estamos Suministrándole munición En la cantidad O la velocidad requerida Para que este haga nada Y este pues oye Si pudiéramos conseguir Que Un blaster anular a este Y otro blaster anular a este Metemos aquí los morteros Y El mapa encaminado Porque fijaos que poco a poco Me está desbordando Y me la va a liar Pero si consiguiese meter aquí El mortero Sería muchísimo mejor Que esta posición Vale Vamos a ver Tenemos un blaster Que estaría de puta madre Poder utilizarlo en otra parte Pero bueno A ver ahora Cuando estos generadores Se construyan Si tenemos ya munición Suficiente Como para impedir Que siga avanzando Esta porquería Y ahora esto En cuanto se genere Va, venga Que vaya saliendo ya Que entre que llega Ya lo tenemos Yo creo Voy a construir Otro blaster Aquí ya Ahí está Ya tenemos los generadores Ahora debería haber Más munición para todos Efectivamente Aquí voy a poder Montar un colector Y vamos a empezar A tocar los cojones Aquí arriba Y aquí me montas Otro blaster Ahora les estamos Haciendo pupa De verdad Vale Este ya lo tenemos Anulado Este aquí ya no pinta Nada Que venga a apoyar Anular a este Este ya está anulado Ahora falta este de aquí Y este Efectivamente Puede resistir Ahí mientras tanto Ya casi casi eh Y ahí está Otro anulado Perfecto Un problema menos Y fijaos Con apenas Nada Normalmente tengo 20 millones De blasters No sé cuántas Apenas Nada Voy a montar Si eso Un par de rollos De drones Para poder Abrirnos camino Más fácilmente Y algunos Blasters Extra Adelantamos ahí Aquí el amigo A ver Porque este Yo creo que Lo podemos anular También Este se queda Anulado Vamos a montar Otra tandada De reactores Mandamos Mandamos ya Los drones Un saludo Un saludo Un saludo Vale, a ver ahora que está esto más tranquilito Si pudiésemos montar un Relay, sería la hostia ya Ya montó directamente en el frente los nuevos Blasters ¡Suscríbete al canal! Ya no está empezando a abrumar un poquito la defensa ¡Suscríbete al canal! Ya estaría ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, más al frente. Vamos a montar aquí un reactor. Y también unos cuantos colectores. Hay que ir pillando de donde podamos. Vale, ya se ha expandido hasta ahí. No pasa nada. Yo le sigo haciendo daño lo más profundo posible. ¿Qué más podemos hacer? Producir más energía. Esto debería ayudarnos también. Me gustaría otro reactor. Al acabar de construir este. Hostia, las esporas, tío. Me había olvidado completamente de las putas esporas. Vale, una por isla. Un Sam por isla, me refiero. Entre que se construyen y se arman, nos va a llevar un rato. A ver si no la lío. No, 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 no. Bueno. Otro de velocidad Se lió No pasa nada Ni tan mal Ni tan mal Si esto es lo máximo que podían hacer Pues ya ves Tan tranquilo Vamos a montar aquí Cuatro más Me gustaría tener quizás Otro mortero en la zona Para dar por culo Y montamos aquí más historias de estas Nada En cuanto estos generadores estén listos Tendremos munición suficiente Lo que sí me gustaría tener Serían algunos relays No me da para No Pues entonces Si no me da No me vale la pena Voy a mandar un SAM de refuerzo A esta zona Ya que les gusta tanto atacar por aquí Y en esta isla Que no tenemos absolutamente nada Nos vamos a montar otros tantos de estos Con esto ya estaría En verdad O sea Solo con mantener a esto Activo Cosa que parece que ahora Con dos morteros podemos hacer Porque les estamos molestando Lo suficiente Como para que no puedan subir Ya estaría Ahí está Que disparen antes Y ya estaría Completado Ahí lo tienes Y esta vez no hemos tenido que anular Ningún emisor Perfecto Pues el sistema S.C.A.L.D. Ha sido asegurado Ahora tocaría Freak Muy bien Pues vamos a continuar Vamos con el siguiente Conquest Freak Vamos allá Número 1 Y pausamos De acuerdo Vale Estoy viendo aquí Que estamos un poquito lejos De la meseta más alta La cual está bastante cerca En verdad De los tres puntos Quiero decir Si nos movemos aquí Y montamos colectores Y en verdad Un blaster Para ir manteniendo A raya Al enemigo Luego nos ponemos ya Con el mortero Pero esta al ser La parte más alta Seguramente Bueno Es que no seguramente Es que nos va a facilitar Enormemente Si conseguimos poner aquí Un mortero Empezar a machacar Tened en cuenta Que tiene que inundar Todo Antes de conseguir Llegar aquí Así que esta es la zona Más segura del mapa Literalmente Vale Vamos a ir tirando por aquí Por aquí Y por aquí Y una vez que llegue aquí Ya podemos empezar A montar el tema Del mortero Vale Lo guay Sería dos A la vez Pero bueno No siempre se puede ¿No? Ahí está Se acaba de montar La torreta Vamos a dejar Que se cargue La torreta No la vamos a mandar Todavía a ninguna parte ¿Vale? Vamos a dejar Que el mortero Se vaya construyendo Y nada Un poquito de velocidad Y luego Algún que otro reactor Y por aquí Pues nos vamos A estar quietos ¿No? Salvo quizás Aquí Ahí está Por el tema Este De empezar A pillar ¿No? Y así Pillamos ya Todo lo que es Esta meseta Menos esta parte Quizás Vale La energía Todavía Todavía Sigue ahí Estamos construyendo Por encima De nuestras posibilidades Y eso Que todavía No he puesto La torreta En acción Porque yo creo Que si ahora Hago esto 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 Y esto Ahí está Ya tendríamos Ya tendríamos Este también Solo habría que asegurar Esta parte Que no debería ser Excesivamente complicado Y lo tendríamos Y lo tendríamos Vale Tenemos ya Uno de velocidad Necesitaría otro Y de ahí Reactores O sea Estoy Planeando Para que sea Algo fácil Pero me estoy Preparando Por si se Complica Vale Por eso Lo de los Reactores Tened en cuenta Que ahora Esto ya Prácticamente Lo tenemos Y que bueno Pues ahora Estos reactores Ya vamos A ir ahí Generando Energía ¿No? Vale Ya tenemos Esto Esto Vamos a Mantenerlo Controlado Pues Vamos a ir Dejando por aquí El vídeo Espero que os Haya gustado Y Nos Vemos En el Siguiente